Hola, bienvenidas al canal Soy Marta de la tienda de las manualidades Y por fin estoy aquí Sé que he tardado mucho en subir un vídeo Pero es que la verdad Me faltan horas al día, me falta tiempo Y aparte me he liado con un proyecto Que me ha llevado bastante trabajo El recortar y el trabajarlo y el hacerlo Pero bueno, ya estoy aquí Os traigo este tutorial Esta vez he trabajado con esta colección Que hacía un montón que la tenía Es de la Safari Adventure De Graphic45 Y me hacía mucha, mucha, mucha ilusión trabajarla Como podéis ver Lo que ha sobrado de la colección es Mirad, os lo voy a enseñar Pero lo tengo aquí, esto Esto es lo que me ha sobrado de la colección No da ni para una tarjeta Pero la he disfrutado muchísimo Y os lo enseño a ver si os gusta Y espero que lo hagáis Porque me hace mucha ilusión Cuando veo los trabajos hechos con otros papeles Incluso O que los enseñáis en el canal de la tienda En el canal, no, perdón En el grupo de la tienda Y la verdad es que hace mucha, mucha, mucha ilusión Más de lo que os imagináis Pues nada Esta es la tapa Vale, he trabajado Este es el lomo He trabajado con cartón contracolado De uno y medio Tera de encuadernar negra Y lo que es la colección Cartulinas negras también Y un poco más Taki, cola Y cinta de doble cara El cierre, como podéis ver Es un cierre de estos de De bisutería Y os enseño el interior A ver si os gusta Bueno, si quiere abrirse Esta es la portada Con... bueno, me gusta poner bastante relieve Y cositas así Aquí para poner tags Aquí tenéis Varios desplegables Todas las... Todas las... Las páginas llevan un tarjetón en el interior Hay varios desplegables Son tres... Son tres modelos de páginas Los que hacemos Y lo hacemos dos veces Ya lo veréis Que es muy sencillo Es entretenido Pero no es complicado Aquí pues tiene un bolsillo Y si abres Tenemos otro bolsillo por aquí La segunda hoja Pues es así Con... Con un desplegable Y otro bolsillo dentro El tarjetón que nos falte Está por aquí Aquí hemos hecho otro desplegable Por aquí Por aquí Por aquí Por otro bolsillo Y la tercera página Que es esta Que es una doble solapa También con otro bolsillo El tarjetón en el lateral Y por detrás Bolsillo con tarjeta doble Y esto pues se repite dos veces Esta es una Y aquí es otra ¿Veis? Esta es igual que esta Diferentes modelos Y diferente Papel Por detrás El desplegable Con el bolsillo ¡Ay! Leche Aquí el otro Aquí el otro El doble Aquí he hecho Una pequeña tarjetita ¿Veis? Y la cierro Pues con una pinza Y un tag Podéis cerrarla Con una cinta O podéis cerrarla Con otras cosas Intento siempre Que la pinza Quede en medio Para que te cierre bien Y por detrás El del tarjetón Y aquí he puesto Pues otro El último bolsillo Para poner los cuatro retales Que me han sobrado Que son poquita cosa Y por detrás Una tarjeta Pues nada Este es el trabajo La verdad es que Me encanta la colección La he disfrutado muchísimo Llegaba un momento Que es verdad Que ya no sabían De poner más hojas Y más bichos Pero Es muy bonita Es muy agradable A la vista Los colores Y ¿Qué voy a deciros? Que me ha encantado Pues nada Si os gusta El vídeo Si os gusta El trabajo El trabajo Que os acabo de enseñar Pues nada A continuación Os dejo las instrucciones De cómo hacerlo Si os gusta Por favor Darle un like Suscribiros al canal Si no queréis perderos nada Y si hacéis el trabajo Wow Me encantaría verlo La verdad es que Me encantaría verlo Espero vuestros comentarios Y pues nada Entra el vídeo Os voy a enseñar primero La colección que voy a trabajar Es una colección antigua De graphic 45 Pero tenía muchísimas ganas De trabajarla Hacía mucho tiempo Que la tenía guardada Y me he decidido Espero que os guste Os enseño el papel Antes de empezar Con todo lo que son Las estructuras del álbum Porque luego sabéis Que pasa Que muchas veces Se me olvida Como podéis ver El papel es una pasada Oye Aguántate ahí Mirad que bonita Es una pasada Viene dos papeles de cada Creo que van 24 Ahora os lo digo 12 por 12 pulgadas Pues no lo pone Pero creo que son 12 12 papeles Dos de cada O sea 24 Así es por delante Así es por detrás Muy chulo Este es otro Que por detrás Es así verde También muy guapo No me diréis Que este no es chulo Del safari Por detrás Es así como a raya Otro por aquí Rojo Me gusta mucho el rojo Las cebras Mirad que chulas Por detrás Por detrás es negro Aquí unos loros Yo la verdad es que Me gusta mucho Por el Todo el tono Los coloridos que tienen Me gusta mucho Esta colección Muchísimo Para mí es una de las mejores Bueno están al revés Son jirafas Que tengo que reconocer Que a mi graphic Me gusta Son papeles cargados Pero me gustan Aquí como unas tenefas Con varios tonos Con varios tipos de piel De animal Aquí otra Un mapa de África Los elefantes Este por aquí Y las tarjetas Las tarjetas también Que son muy divertidas Y por detrás Es totalmente liso O sea que Si no queréis utilizar tarjetas No os obliga A utilizarlas Porque a veces Tienes el papel por delante Y por detrás Te hace el cuadrado De la tarjeta Y tampoco Si no te interesan Es un poco Y estas también Por aquí Que creo que es el último Que viene con unas hojas Aquí de Parecen de palmera Y nada Pues he enseñado La colección Me voy a poner Con las estructuras Y a ver Que os parece Mirad Lo primero que voy a daros Son las medidas De las tapas ¿Vale? El álbum Hará 20 por 24 ¿Vale? Y para eso Necesitamos Las tapas Van a ir En horizontal O sea El 20 es de altura Y el 24 Es el ancho De lo que es el cartón Es cartón Contracolado De De un centímetro De un milímetro y medio ¿Vale? Y el lomo Es de 5 De ancho Por 20 De alto Y esto va a ir Tal como así ¿Vale? Y todo esto Lo voy a Lo voy a encolar Lo voy a forrar Con tela De encuadernar Negra ¿Vale? Por la parte de dentro No lo voy a encuadernar Porque no tengo claro Si voy a poner papel todavía O voy a poner tela Así que lo que voy a hacer ahora Es forrar esto así Con cola blanca Para encuadernar ¿Vale? Y reservaré las tapas Así que manos a la obra Cuidado I I I I I I Amén. Una vez tenemos las tapas forradas por el exterior, la reservo para ver cómo haremos luego el interior, y me voy a poner con la espina. Os voy a dar las medidas de la espina y vamos a empezar a hacer las estructuras interiores. Mirad, la tengo ya recortada para que la veáis. Ay, que la he liado aquí con la cola. La medida de la espina, voy a acercar un poquito la cámara, la medida de la espina es de 20,5 de ancho por 19 de alto. Y vamos a ir haciendo las marcas que yo, como veis, ya las tengo hechas. Desde los extremos, tanto el derecho como el izquierdo, dejo 2 centímetros. Empezaremos por aquí. Dejamos, a ver, ahí parece que se ve. Dejamos 2 centímetros, ¿vale? Y a partir de los 2 centímetros vamos a marcar 1 centímetro, 1 centímetro y medio centímetro. Esa es la primera hoja, ¿vale? La primera parte, o sea, la primera hoja de la espina. Como van a tener 6 hojas, voy a hacer esta repetición de aquí, la de 1,1,5, 6 veces. ¿Vale? 1, 1,1,5, 2 veces. 1, 1,5 centímetro, 3 veces. 1, 1,5 centímetro, 4 veces. 1, 1,5, 5. Y 1, 1,1 y aquí ya no dejo el medio porque tengo los 2 centímetros del final. ¿Vale? Estas son las marcas que voy a hacer. Y ahora las voy a doblar. De manera que uno me vaya para arriba y el otro me vaya para abajo. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Esto de aquí, esta de aquí, la primera marca del centro, la segunda marca del centímetro, la que está en medio, ¿vale? Tiene que ir para arriba. ¿Vale? Esta va a ir para arriba. Mira, os voy a enseñar, ahora que me acuerdo, una pieza que ha llegado de... Que os va a ir muy bien para la gente que trabajamos en centímetros. ¿Vale? La casa Inspiro ha sacado esto. Que yo, la verdad, es que estoy encantada. No lo he abierto, ¿eh? Podéis ver que ni la he empezado. Es un marcador, pero es en centímetros. Mira, ahora me ha acordado. Y lo voy a abrir con vosotros, para que lo veáis. Bueno, para que lo veamos todos. Tiene la medida de... Bueno, la medida de 30 centímetros, que es lo que os hace una página. Y el ancho son de 17. Tiene una regla para luego, si queréis hacer algún tipo de cajita o algún tipo de... Ahora os lo diré cantando. De sobre, ¿vale? Es una regla que va en diagonal. Y aquí lleva la plegadera. ¿Vale? No tiene más. Yo tenía la de Marta Stewart. Lo que pasa es que yo siempre trabajo con centímetros. Entonces, lo que me pasa es eso. Que no... Que con los pulgadas... Para pasarlo de centímetros a pulgadas, no, la verdad es que no me gusta. Aquí, pues bueno, como ya lo tengo... Como ya lo tengo marcado, pues no lo voy a usar mucho. Pero veis, es poner y marcar. Claro. Y fijaros, el marcador de... Que he hecho con el buril, al marcador que he hecho con la máquina. Mira, veis, esto dobla súper bien todas las páginas. ¿Vale? Entonces, o lo podéis poner aquí. Podéis ir marcando cada dos centímetros. Que mira, os he engañado. No son dos, son tres. He dejado tres aquí. Pero bueno, yo con dos va de sobras. Aquí habré dejado tres porque tenía más espacio. Pero no, quedaros, veis, son veinte y medio. Y he dejado, sí, unos tres al principio. O sea, tres y luego ya es la repetición de un centímetro, un centímetro y medio. ¿Vale? Y lo podéis ir repitiendo. Y veis por detrás como se queda marcado. ¿Vale? Voy a marcarlas bien con la máquina. Así me será mucho más fácil luego hacer el doblez. Vale, he tenido que ir moviendo porque como lo tenía marcado con la regla, pues es fácil que se te vaya un centímetro, hay un centímetro, un milímetro para arriba, un milímetro para abajo. ¿Vale? Pero la verdad es que la marcadora va súper bien. Creo que ahorra muchísimo trabajo. Pues veis, ahora veis cómo está súper bien marcado. Os lo he dicho. El corte del medio, el del medio de los dos centímetros, es el que va para arriba. ¿Vale? Y luego es a partir de este que va para arriba, los otros pues van al revés. Uno para arriba y uno para abajo. ¿Qué conseguimos con esto? ¿Qué conseguimos con esto? El doblez. Esto que es la espina, la pestañita donde van a ir todas las hojas. Voy a ir doblando uno para cada lado. No os preocupéis si al doblar la espina, por lo que sea, lo dobláis al revés. Porque si yo ahora digo, uy, lo doblo aquí. Ahí, me he equivocado. Esto no era aquí. No pasa nada. Tenéis el doblez hecho. Es una cartulina gruesa que os permite hacer perfectamente esto y doblarlo para el otro lado. Así que no os agobiéis. Empezar a doblar y ya iréis pillando el truco del tema de la espina. Porque muchos me decís que os da miedo el equivocarse. No, no pasa nada. De verdad. Ya lo veréis. Bueno, voy a doblar. Vale, una vez... Perdón. Una vez tenemos marcada la espina, ¿veis? Esto va a quedar de manera que una vez pegada... Le he hecho, no se ve. Bueno, una vez pegadas las pestañitas va a quedar así. Ahora, ¿lo veis? Entonces, lo que voy a hacer es poner cinta de doble cara aquí. Porque, os digo, pongo cinta de doble cara porque luego cuando tenga todo esto así doblado, ¿vale? Voy a poner cola para pegarla al lomo. Porque si no, la cinta de doble cara se me despegaría. Pero como ahora, básicamente, es para que se quede ahí pegado y se aguante aquí, le voy a poner cinta de doble cara. Y aquí tenemos... Y aquí tenemos... la espina terminada. ¿Vale? La vamos a guardar. Esta espina es la que irá... en esta parte de aquí. La voy a colar directamente porque luego le ponga lo que le ponga, tanto si es papel como es tela, como lo voy... lo vamos a superponer a la cartulina para que te quede totalmente doblado, ¿vale? Como podéis ver, aquí está el doble del lomo. Yo la voy a dejar larga porque voy a marcarla y dejar para que me haga un poquito más de... de grosor en la... bueno, de fuerza en el abrir y cerrar. ¿Vale? Así que la voy a encolar, le voy a poner un poco de taqui. Así que la voy a poner un poco de taqui. bien pegada, dejamos que seque bien. Sobre todo insistir en la espina, Que quede bien pegada. Porque pensad que es lo que va a aguantar la estructura del álbum. Yo no me corto ni ir abriendo. ¿Vale? Pues ahora vamos a ir con las estructuras del álbum. Aquí os he hecho un poco el simulacro, ¿vale? De las estructuras base de cada cartulina. O sea, de lo que es el sobre que luego va a contener todos los desplegables y toda la historia. Para las hojas base, mirad, estos son los pasos para que luego lo veáis. necesitamos una cartulina que haga veintitrés, miento, veintinueve y medio de ancho, ¿vale? De aquí a aquí, ¿eh? Veintinueve y medio de ancho. Y la altura serán diecinueve, ¿vale? Que es la altura que nos va a hacer todas las hojas. ¿Vale? Que es esta. Entonces, a estos diecinueve por veintinueve y medio voy a hacer una marca, como podéis ver aquí, ¿vale? A veintitrés centímetros. ¿Vale? Voy a hacer una marca y esto lo voy a doblar. ¿Vale? Tal como así. Vale. Entonces, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, ¿veis? Voy a doblar también un centímetro. Pero antes de hacer esto, mirad. He hecho un corte aquí y otro corte aquí. Y esto de aquí lo he troquelado. He usado esta, la de recambios, la de recambios, la de cartuchos intercambiables y he utilizado este troquel, que la verdad es que a mí me gusta mucho, queda muy chulo. ¿Vale? Y he troquelado todo este lado de aquí. Lo voy a hacer en esta para que lo veáis. ¿Vale? es otro que lado y aquí uno y otro del centímetro que vamos a doblar. ¿Vale? Y ahora estos centímetros lo doblamos lo doblamos para adentro y lo doblamos para adentro. ¿Vale? Aquí lo que podéis hacer es una pequeña muesca que nos va a ser luego más cómodo hacer los dobleces y los bolsillos. ¿Veis? Una pequeña muesca aquí y otra aquí. ¿Vale? Y dobláis también aquí. ¿Vale? Perdón, esta va doblada para atrás. ¿Vale? Entonces nos encontramos con la primera página que os he dicho, con las pestañas dobladas para adentro y las dos pestañitas pequeñas dobladas para atrás. Aquí vamos a pegar una cartulina que tengo aquí la medida de 19 de ancho hay de alto por 23 ¿Vale? Que es la misma que esta y la vamos a pegar aquí. ¿Vale? De manera que vamos a formar el sobre. ¿Vale? Una vez tenemos esto así esta pestaña la voy a doblar para atrás y voy a pegarla también aquí formando un pequeño bolsillo. El negro no se ve muy bien ¿Vale? Pero la idea es esta. Con la cartulina negra hay que ir con mucho cuidado porque se ensucia con muchísima facilidad. Yo suerte que va a ir luego todo forrado porque la verdad es que tiene tela. Siempre hay que tener toallitas estas a mano porque tiene tela. Esta es entonces la página base que esto va a ir a la a la espina ¿Veis? Y va a quedar por un lado tal cual que voy a hacer un agujerillo aquí voy a hacer una muesca y pues por el otro lado tiene un pequeño bolsillo de estas vamos a hacer seis Bueno pues ya tenemos todas las hojas base hechas aquí me quedan tres porque las otras tres ya las tengo hechas que son las que os voy a ir enseñando vamos a empezar por el desplegable el primero ¿Vale? Van a haber seis hojas en el en el en el álbum ¿Vale? Y os voy a ir enseñando las que vamos a hacer vamos a hacer tres desplegables distintos o sea seis hojas la primera yo os la enseño pero la voy a hacer aquí mirad esta es siento que con el negro no se vea mucho voy a intentar enseñarlo lo mejor posible ¿Vale? esta es la hoja base del cual le voy a hacer aquí veis una muesca para poder poner una tarjeta y que se vea bien va a tener un desplegable por aquí otro por aquí más pequeño y aquí es un cierre con un imán ya lleva los imanes lo que como no está decorado pues por eso se ven este cierre es el que va a ir por fuera y me va a cerrar todo el desplegable y aquí le he puesto un pequeño tag o punto de libro o lo que queráis para lo que queráis usar ¿Vale? este es el que vamos a hacer ahora cogemos la base el bolsillo va siempre en la parte de atrás porque así lo tienes aquí no, miento miento ah, sí ¿Vale? porque así aquí es donde vamos a poner el donde vamos a poner la espina y cuando giréis el bolsillo lo tenemos ¿Vale? aquí que lo podéis poner como queráis yo lo voy a poner así pero vaya que si os apetece más ponerlo de otra manera pues no hay ningún tipo de problema mirad para esto necesitamos tengo aquí todo preparado a ver vamos a poner las cosas en orden si no necesitaremos un trozo de 19 por 16 ¿Vale? y a los 16 marcamos un centímetro que será el doblez que nos va a ir aquí y luego necesitaremos otro de 19 por 13 y medio y en el 19 es donde sacamos el centímetro ¿Vale? el otro lado tanto este que es el contrario donde doblamos como este que es el contrario donde doblamos esto va a ir así perdón, así lo vamos a lo vamos a troquelar con la troqueladora de bordes ¿Vale? y luego seguimos con la troqueladora de la troqueladora de la troqueladora para hacer el desplegable que va a ir aquí pequeño que va a hacer de cierre necesitamos un trozo de cartulina de 21 de 21 centímetros a ver por 7 ¿Vale? y en los 21 es donde doblamos el centímetro ¿Lo veis aquí que se ve un poquito doblado? ¿Vale? entonces de aquí a aquí contamos 15 y medio y doblamos ¿Veis que tenéis otro doblez? ¿Vale? y en este 15 y medio también le voy a hacer en este 15 y medio al final del troquel de la cartulina también le voy a hacer el troquel de las esquinas que es el que me va a ir doblado para aquí y para el tag o la tarjetita que vamos a poner aquí necesitamos un rectángulo de 14 y medio por 4 y medio que luego lo vamos a decorar esto ahora no lo cierro porque una vez decorado es cuando lo cerraré y le pondré lo que es la etiqueta y ahora pues vamos a hacer el de atrás ¿Vale? que es el desplegable número 2 os lo enseño que lo tengo aquí hecho este es el que hemos hecho ahora ay perdón que se me había olvidado antes de empezar a decorar hay que poner los imanes ¿Vale? yo he puesto un imán aquí detrás mirad lo he puesto aquí detrás y lo he puesto para que cierre las dos hojas ¿Vale? este lo vamos a poner ahora a ver si encuentro yo imanes pequeños y aquí tenéis el cierre con imán ¿Vale? lo he dicho vamos a hacer la parte de detrás que es este de aquí ¿Vale? en este como veréis es un se abre un desplegable por aquí y tengo el bolsillo que es el que ya me daba con el con la página base que hemos hecho antes entonces os voy a dar las medidas de esto y lo vamos a montar el trozo de la ventana que abre es de 25 centímetros por 19 y en el lado de los 25 un centímetro doblado para poderlo pegar aquí la parte derecha la voy a trocalar igual y lo pegamos y lo pegamos y aquí lo tenemos aquí sale muchísimo si queréis hacerlo un pelín más pequeño no hay ningún problema en sacarlo un centímetro si queréis que os quede más para adentro yo lo he querido hacer entero pero eso ya a gusto del consumidor vale pues tenemos la página 1 y la página 2 aquí le voy a poner esto que no se me pierda para cuando vaya a decorar mira esta es la tercera página vamos a tener como una ventana que se abre por aquí dentro voy a poner un bolsillo y en la parte de fuera como cierre vale va a ir esto que luego lo vamos a decorar medidas dos rectángulos vale que hacen 21 por 11 y en la parte del 11 quitamos un centímetro bueno no lo quitamos lo doblamos que es lo que nos va a ir arriba y lo que nos va a ir abajo esto como siempre va a ir así doblado lo vamos a poner uno arriba y uno abajo voy a dejar aquí una zona porque quiero que se me vea la muesca porque bueno porque me gusta si quisierais podríais hacerlo un poquito más largo pero yo no lo voy a hacer vale yo lo voy a hacer que me quede aquí y luego dentro una vez abierto para el bolsillo necesitamos un trozo de 21 por 8 voy a troquelar toda la parte de arriba del bolsillo y en estas dos ventanitas que van a ir así voy a troquelar los dos lados que se juntan en el medio pues aquí lo tenemos vale tenemos esto esto lo vamos a pegar luego cuando esté decorado y me va a faltar cortar el trozo que no lo encuentro así aquí el trozo pequeñito del cierre que es un cuadrado yo he cogido un trozo que me sobraba vale que esto nos hace 10 por 7 pero son de los retales que tengáis es para decorar luego aquí la tapa que va a ir esto aquí pegado vale y aquí la vamos a lo vamos a decorar para que quede chulo esto lo voy a reservar para pegarlo cuando esté decorado y vamos a hacer la cuarta página que es la que viene detrás que es esta mira tenéis uno que abre por aquí otro que abre por aquí y se desplega vale y aquí tenemos el bolsillo he puesto otro cierre de imán vale para que me cierre todas las páginas el desplegable del desplegable grande que es el primero que vamos a pegar aquí hace 29,5 vale de punta a punta 29,5 por 19 como veis 19 siempre es la altura porque es lo que hace el álbum de aquí de la parte de 29,5 sacamos un centímetro también para doblar y poder poner en esta parte de aquí y esta la vamos a marcar a 19 veis a 19 a partir del doblez o sea si contáis desde aquí son 20 a partir del doblez marcamos 19 centímetros y esta parte es la que vamos a doblar previamente como siempre voy a hacer el troquelado en este lado de aquí y esta va a ser la que viene de cierre que hace 18 por 8 y en los 18 sacamos el centímetro para doblarlo aquí y luego pondremos también los imanes para abrigírselo y luego hasta la próxima y luego a la próxima El quinto desplegable, o sea, la quinta página, es esta. Ahora abren aquí dos pestañas, aquí tenemos un pequeño desplegable con un bolsillo dentro, y me falta un bolsillo. ¡Ay, leche está aquí! Es que la cartulina negra me tiene un poco frita, ¿eh? ¿Vale? Y un bolsillo negro, hay negro, y un bolsillo que va a ir en la parte de aquí dentro, ¿vale? Dentro del bolsillo va a ir esta pequeña tarjetita. ¡Madre mía! La cartulina negra tiene tela, me encanta cómo queda con los papeles de graphic, pero de unido, como decimos por aquí. Vale. Vamos a hacer la quinta página, y os doy los papeles. Los papeles no, las medidas. Mirad, las dos pestañas que van a ir en esta parte de aquí arriba, son de 20 por 7,5. Y en el lado de 20 es donde vamos a doblar lo que es el centímetro de la hoja, que va a ir aquí. El bolsillo, 21 por 9, ¿vale? Siempre troquelando la parte superior. Y el desplegable hace 21, ¿vale? Por 14. Doblamos a 6 y a 15, ¿vale? También troquelando los lados estos de los extremos, para que nos quede totalmente cerrado. Y aquí vamos a hacer un bolsillito, pues que no lo tengo cortado, pero será de unos 9 centímetros y de altura unos 4, 4, 4, 4,5. ¿Vale? Vamos a ello. Y aquí vamos a hacer un bolsillo. Y aquí vamos a hacer un bolsillo. Que es el desplegable número, la página, perdón, número 6. Va a ser esta, ¿vale? Aquí tenéis un cierre, ¿vale? Con imán. Y simplemente dentro he hecho un tag que se abre y se desplega para ponerlo en el bolsillo. No tiene más historia. Vamos a hacerlo. Aquí voy a pegar todo esto que no se pierdan para poder decorar. Y tendremos la estructura y las hojas diseñadas. Mirad, el cierre, que es lo que va a ir aquí, es un pequeño tag de 13 por 5 centímetros. Y en los 13, como siempre, perdón, dobláis el centímetro y troqueláis la esquina derecha. Ahora, el tarjetón es un tarjetón de 29,5 por 18. Las dos esquinas van dobladas y le pegamos un doblez también a la mitad. Las dos esquinas van dobladas y le pegamos. Y aquí tenemos terminada la última página del álbum, que es la que hace la número 6. Una vez las tenemos todas, yo lo que voy a hacer es intercalarlas. Tenemos seis páginas, dos de cada, o sea, son tres modelos. Pues la primera voy a poner esta. Pero esta, que es igual, la pondré la cuarta. Luego voy a poner esta. Y esta, que es la misma, pues la pondré por aquí. La podéis poner como queráis, ¿eh? Ya os digo que esta es mi manera de poner el álbum, pero alguna vez montado, así van a ir montadas mis páginas. Los imanes también le han unido lo que molesta a veces. Pero aquí tenemos todas las páginas del álbum. Lo que voy a hacer ahora es ponerme a decorarlas antes de montar nada. Entonces voy a coger la colección, que tengo muchísimas ganas de hincarla en la tijera. Y voy a ponerme a recortar y os voy a ir pasando trocillos de cosas mientras decoramos, que esto yo sé que se hace pesado. Y cuando vaya a montar el álbum, pues volveré a ir lenta para que veáis como monto la espina y como hago la tapa y todo lo demás. Si os parece, pues me pongo manos a la obra. ¡Tachín! ¿Habéis visto que rápido? Ya tengo... bueno, he adornado con los papeles todas las tapas. Lo he hecho fuera de cámara porque realmente os digo, paciencia. Porque he tenido que hacer malabares para que me lleguen todos los papeles, incluso para que me sobren para las tapas. ¿Vale? Bueno, los tags y todas las historias. Alguno le he podido poner un trozo de papel, alguno no. Y luego ya os lo enseño para que lo veáis como ha quedado todo. Pero la verdad es que el resultado es bonito. Pero veis para todas estas trocitos, para que la colección quede... bueno, como a mí me gusta, toda bien llena. Luego os lo enseño todo como ha quedado. ¿Vale? Aquí hago un paste rápido. ¿Veis? Y lo dicho, una vez tenemos todas las hojas interiores, todos los desplegables ya decorados, ¿vale? Voy a atacar con las tapas. Me han sobrado trocitos pequeños de papel. Tal como esto y alguna cosa más, pero poco más. Vale. Aquí tengo recortadas las hojas, dos hojas que hay que son de etiquetas. Alguna etiqueta la romperé para la tapa, para utilizar algún animalito. Y algunas otras, pues las iré poniendo por aquí. Y los dos papeles que he guardado, son estos dos. ¿Vale? Este de aquí y este de aquí. Que por detrás son así. ¿Vale? Con estos dos papeles y con todos los retales, voy a forrar el interior. ¿Vale? Voy a hacer seguramente algún bolsillo o algún tag para ponerlo por aquí. Y voy a hacer todo el tema de las tapas. Lo que voy a poner ahora es a recortar. ¿Vale? Seguramente recortaré todos estos animales, recortaré hojas, recortaré también el título. Seguro que con algún troquel que tenga de SISICS, ya haré más hojas y más historias para poner por aquí. Y cuando lo tenga todo recortado, pues vengo y os enseño cómo monto la tapa. ¿Os parece? No tardo nada. ¿Vale? Pues ya estoy aquí. He cortado, como podéis ver, varias etiquetas de la colección. Un montón de animalitos que ya veré por dónde los pongo. Aquí tenemos unos cuantos. Estos son flores. Entonces, todo esto son hojas y flores, más animales. Y sobre esto, pues voy a ver qué composición nos sale. Antes de hacer la composición de la tapa, lo que voy a hacer es montar lo que es el álbum, ¿vale? Montar lo que son las hojas. Ya las he puesto por orden, ¿vale? Y es tan fácil como la parte esta que va abierta, en cada una de las ranuras, vamos a ir colocándola dentro, ¿vale? Y así voy a ir poniendo las seis páginas. Una cosa importante que va bien. Mirad. Esta parte de aquí, que es totalmente recta, ¿vale? Lo que va muy bien es cortarla un pelín, 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 ¿veis? Al bier. A ver si se ve. ¿Lo veis? Es una manera de que nos entren mucho más fáciles lo que son las tapas del álbum. O vaya. Se veis. Enseñame. ¡Vamos! 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 Algo aumentado. Y ahora que lo tenemos montado, atacamos con las páginas. Con las tapas, perdón. Vamos a ver, he sacado algunas flores que tenía de Little Birdie, porque como no tengo muy claro por dónde voy a tirar, he sacado también unas esquineras, que veré a ver si me gustan. Bueno, empezamos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí tenemos el álbum terminado. Me ha costado un montón decidirme por la tapa, porque recorté tantos bichos y quería que estuvieran todos, que no sabía muy bien qué poner. Pero vaya, espero que os guste. Esta es la tapa, con un montón de relieve, los nombres, un montón de bichos por aquí. Y, bueno, en el lomo puse cositas que me habían sobrado, también de los mismos recortes. Y detrás he puesto solo la frase de Wild Safari. Oye. De cierre he puesto algo sencillo, de metal, ¿vale? Son de estos cierres de bisutería. No quería poner un lazo ni nada que tapara lo que es la portada. Y os lo enseño por dentro. Aquí he puesto una etiqueta, que se pueden poner unos tags, uno o dos, los que queráis. Aquí viene un bolsillo mini. Una. Vale. Dentro de cada bolsillo hay un tag. Las he dejado en negro. Me ha sobrado algún recorte de papel, me ha sobrado poca cosa. A lo mejor decoro los tags, pero también quería que el negro estuviera presente en el trabajo. Aquí tenemos otro, con el bolsillo. Y un segundo bolsillo. Aquí tenemos otro también. La verdad es que me gusta mucho colocar las colecciones de graphic, las suelo combinar con negro. Luego a veces me cuesta combinarlas porque destacan un montón. Pero realmente me gusta. Y esta colección tenía muchas, muchas, muchas ganas de trabajarla. He ido aprovechando trocitos de papel para que la colección estuviera totalmente entera. Aquí hay dos solapas con bolsillos. También dentro el tarjetón. Aquí hay una solapa y esto es un desplegable. Como podéis ver, he cortado los papeles decorados en todos los sitios que había puesto este troquel. El troquel de Fiscas, el intercambiable. También he troquelado el papel decorado. En esto tenéis que tener en cuenta que cuando hacéis uno, el de color siempre tiene que ser más pequeño. Para no equivocaros, una cosa sencilla es hacerlo idéntico al, en este caso, a este trozo más negro. Hacerlo idéntico y luego os coméis 3 o 4 milímetros por cada lado. Y así os cuadrará siempre porque la verdad es que lleva faera. Aquí otra tarjetita o un punto de libro o lo que hay. Y estos son una pasada. Uy, he enganchado. Una solapa. También con bolsillos para bastante capacidad de fotos, la verdad. Aquí tenéis otro. Todos estos están aguantados por un imán. El imán está puesto antes de decorar, o sea, antes de poner el papel verde. Ponemos el imán aquí y el otro imán está aquí. Este es otro. El de las dos solapas. Aquí he hecho un pequeño desplegable que lo he atado con una pinza. Esto es un tag que ya viene en la misma colección. Y aquí he puesto esto. Esto lo podéis poner aquí o podéis poner el tag, lo que queráis. Pero bueno, me gustaba dejar el tag fuera. De momento lo dejo así y lo podéis ir cambiando. La pinza que quede en el medio de las dos solapas para que cierre bien. Y esta es otra. Otro tarjetón. Y aquí por último he puesto un bolsillo encima del decorado para terminar de poner las cuatro cosas que me sobraban y para más fotos. Y pues nada. Este es el álbum que he trabajado con la Safari Adventure de Graphic 45. Yo lo he disfrutado muchísimo. Os digo y os lo repito. Si os animáis estaréis encantadas porque es una colección muy bonita de trabajar. Pero tener paciencia de recortar porque las cosas bien recortadas y bien trabajadas se notan al final. Y ya os digo, yo he aprovechado, mirad. Todo esto son tiritas pequeñas de papel que iba sobrando. Para que me dé a todo he puesto, veis, trozos de papel. Aquí otra tira. Es ir aprovechando los retales. Poneis primero las grandes de papel y luego vais añadiendo el resto. Yo os animo, os animo a que la realicéis. Me encantaría verla. La verdad es que veo trabajos que habéis hecho de los que hemos publicado aquí y emocionan muchísimo. Y sin nada más pues daros las gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado os agradecería que me dierais un like porque esto siempre gusta. Y nos vemos dentro de muy poquito en Sitges. La gente que vaya a la feria de Scrap Plus de Sitges, allí nos vais a ver. Estamos en un stand. Estaremos todo el equipo de la tienda de las manualidades. También estará Cristina Radován. Y el viernes, el viernes 23 a las 7 de la tarde en la zona del forum donde se explica todo. Os mostraremos las dos colecciones que hemos introducido nuevas. Dos colecciones de papel de Scrap Italiano. A mí personalmente me encantan. Una ya está en la página web y ya la podéis ir trabajando. La otra todavía no la tenemos. Pero estoy segura que os encantará. Segurísima. Y estaremos Cristina y yo presentándolas allí. Habrá para las asistentes sorpresas. Habrán un par de sorteos. Sortearemos algún stack y también sortearemos un taller. Un taller que haremos Cristina y yo conjuntamente. No sé cómo van a salir las cosas. Supongo que súper bien. Al menos reírnos nos vamos a reír. Vamos a trabajar con algunas de las colecciones que vamos a presentar. Y pues nada. Allí esperamos veros. Esperamos poderos dar una chuchona a todas. Y nada más que decir. Que ya no me enrollo más. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Que muchas gracias por estar aquí. Que todos los materiales, como siempre sabéis, que los podéis encontrar en la tienda de las manualidades. Cualquier duda, cualquier consulta. O nos escribís o nos llamáis. Que siempre estamos ahí para ayudar. Y nada, de nuevo, gracias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Un besazo enorme. Y no olvidéis suscribiros. Así estaréis siempre, siempre, siempre atentas a todo lo que publiquemos. Prometo no tardar tanto en la última vez. Pero es que he unido con lo que me he liado con este álbum que no se acababa nunca. Así que un besazo de nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.